hola mis amigos de este canal muchísimas gracias por acceder hoy a este vídeo a este link así que antes que nada quisiera invitarte a que puedas compartir este vídeo a aquellas personas que tú creas que sea necesario gracias a todos mis amigos que me están acompañando siempre en mis vídeos que están escribiendo que me envían mensaje al privado inclusive los que están dejando su mensaje abajo de los vídeos te invito que también si quieres dejar un mensaje abajo o quieres que hablar sobre algún tema en especial puedes escribirme aquí abajo te invito a que puedas compartir conmigo en este bloque de hoy en el bloque de hoy quisiera hablar sobre un tema que a mí me pone muchas veces un poco triste que desvalorizamos mucho los hábitos más importantes que es el agradecimiento cuando nosotros estamos haciendo el favor a alguien verdad las personas muchas tienen la tendencia de no agradecer o inclusive cuando alguien nos hace el favor nosotros no les agradecemos simplemente todo bien ok verdad inclusive cuando vamos a comer nos olvidamos de darle las gracias a dios entonces una de las cosas que quiero invitarles hoy a que podamos cambiar en nuestro hábito del día a día es que podamos ser más agradecidos y que podamos enseñar a otros a que puedan ser más agradecidos en su día a día amén así que bueno es un tema que a mí muchas veces me pone un poco triste el hecho de que las personas no sean agradecidas con lo que tienen inclusive cuando damos un regalo a las personas muchas veces no valoran lo que nosotros les damos y eso es muy triste verdad eso es muy triste porque las personas muchas veces no valoran el esfuerzo el tiempo la dedicación que le diste a ese regalo para que pueda llegar en sus manos verdad entonces vivimos en un tiempo un poco difícil la palabra de dios dice en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará pero no tenemos que desanimarnos los que aún siguen permanezcan con su fe no se desanimen si estás desanimado decirle al señor señor no tengo mucho hoy pero dale la gracia quizás no tenga mucho pero dale las gracias por lo que tenés hoy amén entonces si tenés mucho dale gracias si estás bien dale gracias inclusive si estás mal dale gracias al señor así que el señor escucha el clamor de sus hijos entonces debemos aprender a ser hijos más agradecidos con dios y también hermanos más agradecidos con los demás y amigos incluso estoy hablando de parejas sean más agradecidos con sus compañeros verdad no importa si no te dan nada no importa sé agradecidos solamente decirle una mañana al despertar gracias por estar conmigo saben que eso toca mucho cuando alguien te abraza y dice gracias por estar a mi lado hoy gracias por compartir conmigo gracias por ser tan especial en mi vida hoy si tú compartes eso hoy y que tú puedas llevar eso como hábito en tu día a día te estoy seguro que dios te honrará por eso y estoy seguro que serás más que bendecido y serás una persona satisfecha en todo lo que haces en tu día a día amén que dios te bendiga en donde quiera que estés así que acompáñanos siempre nuestros vídeos a que podamos difundir más mensajes de amor a las personas que necesitan de dios así que muchas bendiciones mis amigos gracias por compartir y mirar este vídeo de hoy un abrazo bendiciones que estamos haciendo eso conmigo es el día de entonces conmigo es la de la otra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.